Ya se hacen sentir los primeros efectos en las actividades y gestiones regionales derivados de la paralización de los trabajadores públicos, especialmente en áreas sensibles a la economía, como es el servicio de aduanas y el municipio. Todo lo que son paralización de actividades, especialmente el sector público, y en lo particular respecto al tema aduanero que nos impacta fuertemente, digamos, en lo que es la zona franca, que es una palanca de desarrollo importante en nuestra región, no es algo bueno. Yo espero que podamos llegar a un buen acuerdo pronto con las personas que están involucradas en esta situación, esencialmente, digamos, los funcionarios públicos. Como soy de Viña, tengo una franquicia y necesito volver a la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Como esto está cerrado, no puedo hacer el trámite de liberación del vehículo. Y es eso, eso es lo que me está trazando la vuelta. Tengo todo listo y no puedo entregar nada. Dirigentes del sector aduanero reconocen estas situaciones que afectan a la comunidad. Nosotros, cuando tuvimos el paro aduanero en mayo del año pasado, una de las cosas que gatilló de que el gobierno accediera al aumento de dotación que en ese momento nosotros queríamos, fue eso, la presión de los empresarios, exportadores e importadores, para un poco que el paro se levantara y poder atender. Porque la economía queda afectada cuando hay un paro total de aduanas. Ante el fracaso de las negociaciones durante el fin de semana, aduana Tarapacá responderá con turnos éticos solo en Quillagua y en Loa. Lo que es puerto, aeropuerto, dirección regional, carga de aeropuerto y en forma parcial lo que es Colchane, el paro va de las mismas condiciones como hemos estado en el paro los días anteriores. Cero atención. Ninguna de las puertas, ni el sitio Q, ni patio de sellaje, ni patio de auto. Cero atención por 48 horas. El viernes en la tarde, en forma urgente, nos reunimos, hicimos una asamblea general, en donde se acordó irnos a paro o plegarnos al paro en realidad por el día lunes y martes de esta semana. Y bueno, aprovecho este medio para pedir las disculpas correspondientes a la ciudadanía y que ojalá en este momento no entienda porque nosotros la semana pasada estuvimos atendiendo casi en forma anormal. Las consecuencias de estas medidas gremiales son criticadas por los contribuyentes. La ficha de protección que la tengo presentada en el colegio y no atendieron. Y el Mauricio Soria dijo el viernes salió en la tele, quieren atender, ¿cómo se llama? Turno ético. Y ahí están todos cerrados. No quieren atender nada, entregar nada. Necesito un papel que me justifique que yo soy vulnerable, del 40% vulnerable de las personas. Entonces, mi hijo lo tengo un poco resfriado, él es de alto riesgo. Y necesito un papel para llevarlo, para que vean, le traten el resfriado. Entonces, eso me incomoda a mí porque el resfriado puede pasar una neumonía. Y mi hijo no puede pasar eso porque mi hijo es autista. En impuestos internos hubo respuestas distintas. Me dieron la información oportuna, correcta, no hay poca gente, está funcionando casi en forma normal. Dirigentes gremiales mantendrán el paro en la medida que se retrase la respuesta del Ejecutivo. La mesa de negociación ayer no llegó a acuerdo, por lo tanto se convocó un paro de 48 horas, quiere decir que sería todo el día de hoy y mañana. Estamos también en espera, digamos, de que hoy ojalá se reanuden las conversaciones en Santiago para ver si es que también se puede llegar a un acuerdo el día de hoy. Pero estamos hablando de supuestos, estamos esperando simplemente la señal y la buena voluntad del gobierno de poder restablecer esta mesa de negociación, como les indiqué, y tratar de llegar a un buen acuerdo para los funcionarios públicos. Una marcha, una manifestación frente a la Intendencia y una tallarinata pública frente a la ANEF marcaron las manifestaciones de este lunes, sin saber aún lo que vendrá para mañana.